Canal 7. La magia de la televisión llega a Santiago. La gente curiosa se acerca a la Plaza Libertad. En el año 1963 se está inaugurando las pruebas de televisión en Santiago del Estero. En las cuatro esquinas de la plaza están ubicados los primeros televisores que llegaron a la provincia. La producción local empezó con un noticiero y luego fue sumando programas educativos y de entretenimiento. En la imagen, Ana María Amado y Hugo Sesca, conductores del primer noticiero en Canal 7 a mediados de la década del 60. Carlos Juárez. Carlos Juárez le coloca la banda de gobernador a César Eusebi Turre en diciembre de 1987. Hacía más de 30 años que no había un pase de mando en el marco constitucional. Al retorno de la democracia en 1983, Juárez había sido elegido en las urnas después de siete años de dictadura. Santiago Eñazo. Jueves 16 y viernes 17 de diciembre de 1993. Días imposibles de borrar para la historia de Santiago del Estero. En estas jornadas se produjo el Santiago Eñazo. Manifestantes con palos, ladrillos y bidones de querosén irrumpieron en la Casa de Gobierno, Cámara de Diputados y Tribunales para incendiar estos edificios, así como las casas de varios dirigentes políticos de la capital y la banda. Tedeum. Iglesia Catedral de Santiago del Estero. Gerardo Zamora había asumido hacía dos meses como gobernador y se concretaba la decisión del presidente Néstor Kirchner de trasladar el Tedeum del 25 de mayo a una provincia del NOA. Hubo presencia de todo el Gabinete Nacional, salvo contadas excepciones. Una instantánea del auge de la transversabilidad y de una alianza nación-provincia que recién comenzaba. La Universidad Nacional de Santiago del Estero fue fundada en 1973, después de muchos esfuerzos de quienes tenían el sueño de concretar este proyecto. En abril de 2016, bajo el rectorado de la licenciada Natividad Nacif, se dio comienzo al primer año de la carrera de Medicina, con 94 estudiantes. Por primera vez en la provincia, contaba con una Facultad de Ciencias Médicas. Barrios de Santiago. Santiago sigue creciendo, y en un esfuerzo mancomunado entre provincia, nación y sociedad, nacen nuevos barrios, rutas, caminos, escuelas, centros culturales, hospitales y escuelas que caminan hacia el camino de un futuro moderno y repleto de esperanzas de prosperidad. Acámaras, acámaras.